César Montado Novedades en Audi Aquí tenemos las novedades de las luces exteriores en lo que son los faros Aquí pueden ver los Matrix LD Esto es una novedad pero que ya tenemos en muchos coches Es todo LD y somos capaces de dividir la luz en segmentos La cámara del coche reconoce el otro coche y apaga la luz, apaga la luz así Si el coche va de un lado para el otro se apaga la luz allí donde el coche viene Para no atrapalar, para no ferir los ojos Pero la luz que hay alrededor es máxima luz, es más segura la carretera porque hay luz por todas partes Y todo con sensores sensibles Exacto La idea aquí es una comunicación, intercomunicación entre el coche y el propietario del coche Esto representa al propietario del coche En el momento en que el propietario del coche se acerca a su coche Se ilumina el coche y enseña exactamente donde el propietario está Esto es muy importante porque quiere decir yo te he reconocido y estoy preparado Si el cliente va un poco más lejos, la luz continúa con el cliente Esto es muy importante porque quiere decir que el coche reconoce exactamente y esté preparado para el cliente Y sin buenos patrocinadores nada acontece Yo creo que esta semana de design de Milán Acontece con apoyo muy grande de Audi Y es perceptible que ellos tienen una interferencia en todos los lugares Y aquí en la Torre Velasca, que es el prédio que fue todo revitalizado y trabajado con iluminao de Ingo Maure Veio una instalación adicional Tiene una experiencia de luz, con las novedades de iluminao, palestras, eventos acontecendo simultaneamente Todo con mucho estilo ¡Suscríbete al canal!